Hola, ¿cómo estás? Vamos a tratar de fomentar el amor a nuestra patria. Y es muy importante que lo hagamos en la niñez y en la juventud, a través, por ejemplo, de los valores patrios. Cimentar en ellos un amor patrio a los hijos, pues son los valores que los hace sentirse orgullosos de ser mexicanos. Pues si no se crece amando al país en donde se vive, pues ¿qué país va a ser para cuando ellos crezcan? La patria es y seguirá siendo obra de todos, todos los mexicanos, pues la patria es continuidad y todos somos obreros, pequeñitos, de su grandeza. En la escuela es donde se fomenta más el respeto, pues ayudan mucho las asambleas, el canto del himno nacional, los honores a la bandera, etc. Pero por unos años se dejó de impartir la materia de civismo en la primaria y en la secundaria y por esas razones que ahora nos toca a nosotros ser partícipes de esta historia y debemos de fomentar los valores patrios en casa. A los hijos, pues se les pueden explicar muchas cosas, pero con el ejemplo se les enseña más que con mil sermones. El que vean que nosotros respetamos a la bandera, cuando coincidimos en eventos académicos y deportivos, el cantar de pie y poner atención al himno nacional, todo esto les hace ver y creer que es algo importante para ti y que es algo importante para todos. Se enfatiza más cuando guardamos silencio, si evitamos burlarlos del que canta, si apagamos los celulares, si nuestro saludo es derecho y si no sabemos el himno nacional completo. Y al mismo tiempo les enseñamos a respetar a nuestra bandera. Es muy importante que respeten todo lo demás. Entonces, expliquemos que siendo mexicanos representamos a México en cualquier parte en donde estemos. Primeramente en nuestro mismo país, pues son los que van a recibir la estafeta del país en muy corto tiempo. Quizá podrán votar para el próximo sexenio y ser responsables del rumbo de nuestro país. Y por supuesto en el extranjero, pues la nacionalidad es nuestra identidad. Fomentemos entre nuestra familia los valores patrios. Hagamos nuestra tarea de la que futuros ciudadanos realmente amen y trabajen para tener un México mejor. Nos vemos la próxima semana.